Los que evalúan la situación en el Perú coinciden en que, primero, que ha sido oportuno que el Perú haya declarado el estado de emergencia y la cuarentena a mediados de marzo. Si eso no hubiera ocurrido, los casos que hoy estaríamos contando de hospitalizados y muertos serían muchísimo más. O sea, fue oportuno. Segundo, que el proceso de incremento gradual de casos positivos en el país, más o menos ha llegado entre la primera y segunda semana del mes de mayo a su parte más alta. Pero lo que también coinciden los estudiosos, los expertos en el tema, que es una figura especial, la figura geométrica que tiene el Perú. Que no va a ser una subida y una bajada, sino que es una subida, y como lo ha dicho el ministro, en base a la explicación que hacen los profesionales a él, y que también me la hacen a mí en las reuniones, es que se llega a una meseta. Y estamos en una meseta donde no suben más los casos, pero todavía no disminuyen como quisiéramos. Entonces, ha subido, subido, subido el incremento, ¿no? Y luego, ahora, se mantiene más o menos estable. Se mantiene más o menos estable en cantidad de personas que se infectan, que eso es lo que se dijo cuando el R es más o menos como uno, que eso es lo que han explicado. Obviamente, la gente que ha estudiado y es experta en el tema, dice, el R en el Perú está alrededor de uno. Bueno, algunas regiones pueden estar un poquito más, algunas regiones un poquito menos. Y este es uno de los, quizás, mayores retos que tenemos aquí en el Perú. El Perú es muy heterogéneo. Miren las características de la selva y comparámoslos con las características de la costa norte. Completamente diferentes. Tranquilamente, pueden ser como dos países diferentes en cuanto a las características más climáticas en cada una de esas regiones. Y si la comparamos con las características de la Sierra Sur del Perú, otra realidad. O sea, tú tienes la Amazonía, la costa norte, la Sierra Sur y Lima, que por su cantidad y su complejidad, es un caso especial. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera integral. Y entonces ha habido un incremento gradual que ha llegado a un máximo y que ahí está en una meseta irregular. O sea, no es una meseta plana, o sea, no es como esta mesa de horizontal. Es una meseta y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta. Y es ahí donde tenemos que todos colaborar en que esa disminución, precisamente mejorando nuestro comportamiento individual y colectivo, logre que ese descenso de la meseta sea con la velocidad que todos esperamos. Y eso depende de todos. Estamos reiterando nuestro compromiso como gobierno de seguir trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo. Con errores, con aciertos, pero vamos a seguir con todo el esfuerzo trabajando. Y cuando se demuestra que ha habido alguna eficiencia, inmediatamente la corregimos. Porque como hemos dicho, esto es un proceso nuevo en el Perú y en el mundo, pero tenemos la firme voluntad de combatirlo.